El proyecto del puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupteque busca conectar la zona hotelera de Cancún con la ciudad y disminuir el tráfico en la zona turística tendrá como punto de conexión el primero en el kilómetro 14.5 del bulevar Kukulcán en la zona hotelera de Cancún. A la altura de la marina Barracuda y el segundo sobre el distribuidor Cava Colosio dentro de la ciudad. Entre las características y beneficios del proyecto del puente sobre la laguna Nichupte destacan el ahorro de tiempo de traslado y la existencia de una ruta de evacuación en caso de desastres. El secretario de Hacienda en su gira por Quintana Roo Arturo Herrera declaró que se destinará una inversión de 2 mil millones de pesos para el proyecto de puente sobre la laguna Nichupte en Cancún. El proceso de la construcción va a generar empleos al mismo tiempo que resolverá un problema vial y tendrá un impacto ambiental favorable. La obra que tendrá cuatro carriles y una ciclovía concluirá en 2022 e iniciará operaciones en el tercer trimestre entre julio y septiembre de ese año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!